Es otro día, sin tu mirada Pienso en tus ojos, aquí es madrugada Todo es tan frío y no vale nada ¿Por qué regresas? Yo vendo hasta mi alma Ya, ya dime por qué no quiso ceder Algo que hasta ahora no logro entender Ya, ya dime por qué no quiso ceder Algo que hasta ahora no logro entender Dime por qué no te lo ve convencer Vuelvo a nacer, no quiero volver a caer Sigo pensando en cómo buscarte Por más que intento no logro el encontrarte Mi corazón ya se cansó de mirarte Ya se cansó de correr, va a retirarse Camina y mira recto sin desconcentrarte Sé un poco más discreto que puedes decepcionarte No irás lento, con mucho espacio ella se puede ir lejos Espero un poco, sé que ella reconstruirá mi sueño roto Ya, ya dime por qué no quiso ceder Algo que hasta ahora no logro entender Ya, ya dime por qué no quiso ceder Algo que hasta ahora no logro entender Dime si tú quieres estar conmigo Ya no sé en qué pensar Vamos a otro lugar En donde tú quieras hablar Ya, aquí nadie va a juzgar No, no puedes mirarme tan directo a los ojos Pues lo que tú hiciste sabes bien que estuvo flojo Que nadie me hable sobre corazones rotos Ya dime la verdad Sé que estás sola y que no aguantas más Dame otra oportunidad Que yo te puedo mostrar Que no soy quien llegaste a pensar Me plasmo en esta realidad Ya me doy cuenta que solo me queda imaginar Ya, ya dime por qué No quiso ceder Ese corazón Qué difícil es tener Qué difícil es tener No quiso ceder 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 Gracias por ver el video.